En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx Teléfono 317-7777 Queréndaro ocupa la segunda posición en Michoacán en producción de chiles después de Yurecuaro, por lo que este condimento prehispánico se mantendrá como emblema de la 12ª edición de la Feria del Chile de Queréndaro del 9 al 11 de agosto. Va a haber gastronomía, eventos culturales, artísticos, en lo turístico tenemos lo que es la tirolesa, además tendremos gocha, rapel, senderismo, ciclismo, todo, todo lo que es turismo. Alejandro Solís, presidente municipal de Queréndaro, destacó que la plaza principal será el escenario donde se desarrollará el grueso de los eventos de la Feria. La inauguración sería a las 12 del día, ya de ahí y aparte todos los eventos culturales, deportivos. Pese a que se trata de un evento regional, la Feria del Chile es una de las más tradicionales de la zona. La derrama económica es bastante fuerte, ya que de año a año, como lo comentaba, va incrementando esta feria de 5 a 7 millones de pesos. El alcalde de Queréndaro, quien funge también como vicepresidente del Sistema Producto Chile en Michoacán, agregó que este año el clima ha resultado benéfico para el cultivo. Se cuenta alrededor de 100 a 130 hectáreas, que afortunadamente nos ha hecho buen tiempo y tenemos buena producción. Actualmente se tiene entre 2.500 y 3.250 toneladas de chile fresco por hectárea. Alrededor de 25 toneladas en el caso de chile fresco por hectárea. Ya en chile seco reduce bastante. Además de chile poblano, jalapeño, serrano y chilacas, Queréndaro cuenta con una industria que da valor agregado al condimento al transformarlo en mole, escabeche, chiles caponés y conservas. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.